¿No conoces lo malo? Tú conoces lo malo, necesitas expertos Tú si te meas, si te enseño mis cuernos Tú conoces lo malo, necesitas expertos Tú si te meas, si te enseño mis cuernos ¿Cómo pago el pandillero y la muerte juntos? Haciendo tu llamada porque anoche fue tu turno Muchos quieren vidas largas pero no son pulpos Llegué a este circo pero no caí por los trucos Si tiras pa' la derecha también pegan los zurdos Te pegaron de lado, te dejaron bien noqueado Ahora levántate homi, estas rolas que grabo son para ti Mi pasado solo fue un asco Porque toda la vida me quedé en la cuadra como un gargajo No conoces lo malo, necesitas expertos Tú si te meas, si te enseño mis cuernos Conocen lo malo, necesitas expertos Tú si te meas, si te enseño mis cuernos Yo sigo siendo de la calle A mi me conocen, potirá mi seña en el aire Cualquier vato que quiera, pues caile Te acuesto plano con madera como traje Arreglando todo a puros golpes Te pongo las flores, si me jodes Tú conoces lo malo, necesitas expertos Tú si te meas, si te enseño mis cuernos Conocen lo malo, necesitas expertos Tú si te meas, si te enseño mis cuernos Oh, 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 oh Gracias.